Tomi Omarini, bueno, gracias por atenderme en esta mañana. Sos, hoy por hoy, una de las proyecciones más lindas que tiene el boli de Cerrito. Y bueno, y venís de jugar el Wich. Contame un poquito qué torneo estuviste jugando. Bueno, estuve jugando el circuito provincial de menores. Bueno, que eran cuatro fechas. Jugué la primera en Nuevo Ya, la segunda en Masaguilbasu, la tercera en Ramírez y la cuarta en Mancilla, que fue hace poco. Y bueno, acá jugué el clasificatorio local, sub-16. Y jugué un torneo también en el Thompson, que organizaban los de Chahue, en Paraná. Y bueno, hasta ahora eso nomás, de Wich. Siempre con sub-16, pero tenés 13 años, ¿no? Sí, tengo 12 y cumplo 13. Sí, estuve jugando con sub-16 porque, bueno, mi compañero es de esa categoría y jugué con él. ¿Quién es tu compañero? Juan Segundo Orlandi. Bueno, ahora está jugando en Náutico y tiene 15 años, cumple 16. Y yo ya lo conocí hace un tiempo porque hablamos una vez en una liga provincial. Y nos llevamos bien y ahora fue una casualidad que nos hayamos encontrado. Porque fue porque él no tenía dupla, yo tampoco. Y bueno, los gurises nos hicieron jugar juntos, así que bien. Y como yo te decía fuera de cámara, hablan el mismo idioma o hablan el mismo vocabulario que es el del voley. Ambos son apasionados del deporte, ¿no? Sí, sí, sí. Por eso nos entendemos bien. Y nos llevamos Regén también hace bastante ya que nos llevamos lindos con él. Más allá de tu buen presente en el beach, ¿te gusta el indoor? Sí, me gusta más el indoor, me gusta más el indoor que el beach. ¿Lo disfrutás más? Lo disfruto más, lo disfruto más. Es como más... Es más potencia, eso me gusta, que es más potente que otra cosa. Bien, y actualmente en el indoor estás jugando en agrarios. Así es. Estoy jugando en agrarios. ¿En qué categorías? En sub-14, sub-16 y sub-18. Estás alternando en esas tres categorías con 12 años. Estoy en esas tres categorías. Bueno, ¿cuál es tu posición en la cancha? Mirá, en la sub-14 estoy jugando de central, en la sub-16 supongo que de punta y en la sub-18 también de punta. O de libro. Bueno, decime un poquito, ¿por qué el beach, por qué el voley es tu pasión? Bueno, porque yo lo voy a jugar a mi papá cuando era chico y bueno, desde ahí que me empezó a gustar y empecé a jugar, sí. Pero desde muy chico, desde muy chico. Sí, pues yo me acuerdo, eras muy chiquito, creo que 8 años y ya estabas jugando con los sub-13, por ejemplo. Sí. Bueno, gracias a Nico Lescano que me dio la oportunidad y desde ahí, a partir de eso, aprendí un montón de cosas. Y bueno, por eso es que, ¿cómo es? Por eso es que ya estoy más acostumbrado, porque si no, capaz que se me hubiese complicado un poco más empezar de más grande en la sub-13. Bien, Tomi, estás comenzando a recorrer un camino muy lindo, que es el del voley, que es un deporte muy noble, es un lindo deporte. Bueno, ¿qué expectativas tenés para vos? ¿Qué te gustaría llegar a hacer? Yo quiero llegar a la selección argentina, ese es mi máximo objetivo. Y bueno, y el de este año es que haga la selección de Entre Ríos, que ya estoy en la pre, así que, bien. Ese es mi objetivo este año y el próximo objetivo es ese, a la selección argentina. ¿Algún día vestir la celeste y blanca es el premio mayor para vos en esta carrera? Sí, 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 así es. Bueno, Tomi, buen año, más allá de todas las situaciones que estamos viviendo, que tengas un buen año y que sigan los aprendizajes, que sigas mejorando y que sigas creciendo. Bueno, muchas gracias.